bueno gente que tal hace tiempo subí el vídeo de estaba haciendo unas ollas comí de ArtNike y varios me preguntaron cómo es que se hacían así que bueno les voy a enseñar primero que nada necesitan juntar cuatro items van a necesitar estas cuatro cosas los caps de los blue mushroom, de los horny mushroom, crocus king y alligator skin estos dos se consiguen en Genesis y estos dos en Cardin, ahorita les voy a enseñar bueno 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 ¡Gracias! Bueno, ahora para sacar las skins y también hay otro ítem que se puede usar en vez de Ligator Skin que son las Toe Letters, vamos a ir al segundo map de Swamp de Kerning. ¡Gracias! Perdón, me refería al tercer mapa, aquí salen los Ligators y los Crocos a la vez. ¡Gracias! 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 Ahora, noten que los Crocos botan dos ítems que son los Crocos King y este ítem que se llama Toe Letters. Les recomiendo que agarren esto y esto porque ambas sirven para hacer el mismo ítem y piden menos de éstas. ¡Gracias! 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 Los otros ítems que necesitan los botan los gatos y sapos que salen en las ciudades. Esos ahorita no creo que encuentre porque ya los he farmeado, pero más o menos cada uno bota 20. ¡Gracias! 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 También si consiguen los Dark Tokens, unas monedas rojas que están botando, la bruja les puede dar los drops de los sapos y gatos, si no quieren buscarlos o no encuentran. Y ahora si, vamos a ver como se hacen las ollas Primero tiene que canjear para cada olla 3 de cada uno de los 2 primeros items de la lista Acá seleccionan uno y de acuerdo al item que han recogido van creando uno por uno Y ahora si, vamos a ver como se hacen las ollas Ahora necesitan hacer 2 items más que demora 3 de cada uno para crear uno Necesitan estos Swamp Wraps y los Raw Letter Stick Acá eligen de acuerdo a lo que han elegido si tienen Legator Skins y Talk Letters Va a agarrar 3 de... Esto les va a agarrar 3 de acá y 3 de acá Y luego tienen que hacer del otro lado abajo Y con esos 2 pueden crear una olla Y eso es todo Junten por lo menos para estar siguen, voy a dejar la lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!